Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal de Ibra Alejandro y Contrapeso Digital. Los saluda su servidor Ramón Flores, el corresponsal en las mañaneras de ambos canales. Muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus super chats cuando estamos transmitiendo en vivo. Y muchas gracias también por los donativos que nos realizan a través de la cuenta de Banamets que está apareciendo en estos momentos en la parte de abajo. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Y antes de entrar de lleno al tema de las noticias, queremos pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de Ibra Alejandro y a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital. Y bueno mi estimado público, vámonos de lleno al tema de las noticias porque ¿qué creen? Hoy sí les traigo una noticia que por favor les pido que guarden este video y se los pongan a los derechangos cuando los estén insultando, cuando les estén diciendo muchas cosas, porque aquí se dice la verdad que no dicen otros medios porque ellos no van a decir las cosas como son porque si no les dejan de untar el billete, les dejan de untar el hocico de billetes mi estimado público. ¿Y qué creen? ¿Cómo quisiera que tuviéramos la producción de varios medios si hicieran redobles y todo eso? El día de hoy esta noticia a mí me pone muy feliz mi estimado público porque sorprendió el repunte del comercio exterior de México. Registra un superávit comercial de 5.547 millones de dólares mientras exportaciones crecieron 75.6% y las importaciones 22.2%. En junio del 2020 las importaciones totales de mercancía mostraron un alza mensual desestacionalizada del 22.24%. Este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reveló que luego de las fuertes caídas de abril y mayo en junio del 2020, el comercio exterior de México registró un repunte. Las exportaciones crecieron 75.6% y las importaciones 22.2%. Les repito, para que les digan a los derechangos, las exportaciones crecieron 75.6% y las importaciones 22.2%. Explicó que tanto las exportaciones como las importaciones registraron aumentos en su comparativo mensual, mientras que a tasa anual moderaron las caídas registradas. Fíjense nada más, muy reveladoras las cifras de comercio exterior de junio. Las exportaciones crecieron 75.6% y las importaciones 22.2%, ocasionando el superávit comercial más grande registrado en un mes, apenas un mes después de haber registrado un déficit cuantioso. Para todos aquellos que dicen, ay, AMLO, ay, es que AMLO no está gobernando bien, ay, por favor, si siguen a un mequetrefe como la Gilbertona los asno, pues ya me imagino cómo se informan. Ah, pero a él sí le permiten que diga groserías, que insulten, que... todo. Yo ya no voy a sacar mi lenguaje de carretonero porque les molesta a sus gastos oídos. Y bueno, mi estimado público, sigo leyendo la nota. Mediante su informe, la dependencia detalló que en el sexto mes del 2020, las exportaciones totales de mercancía reportaron un alza del 75.57% en comparación con el nivel alcanzado en mayo, lo que representa el alza mensual más alta desde que se tiene registro de 1993. Estamos hablando 7, 20, desde hace 27 años, óigame, señores, 27 años que no teníamos el registro más alto, o el nivel más alto en cuanto las exportaciones. Pues no que el presidente Andrés Manuel López Obrador no gobierna bien, pues no que no están haciendo las cosas bien, no que quieren que vaya y dé recorridos en Nuevo León y en Tamaulipas por la gente que está sufriendo. Que, ojo, yo le mando mi solidaridad a la gente que está sufriendo de Tamaulipas, Nuevo León, por este tormenta que les cayó, este huracán. Pero, ojo, mi estimado público, ahí existen gobernadores, existen alcaldes, o bueno, presidentes municipales. Existen, bueno, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, hay senadores, hay regidores, ¿cuándo les van a exigir a ellos? Porque a mí me dicen, ay, es que es un desconsiderado Andrés Manuel López Obrador porque no va a ayudarlos. Se ha estado ayudando esa gente. Lo que mucha gente quiere es que vaya y se tome la foto con los pies bien mojados para que puedan vender sus periódicos y llamarlo humanista al presidente. Pero, ¿de qué sirve que vaya a tomarse esa foto si al otro día regresa a México y les vale lo que están, les vale, mejor dicho, los habitantes de Nuevo León y de Tamaulipas? No, señores. Para eso se comisionó a la Guardia Nacional, está ya activado el plan DN-III y lo que necesiten los habitantes de Tamaulipas y de Nuevo León se les va a dar. Pero el presidente también tiene que resolver muchísimas cosas del país. Está gobernando para todos. Y si te manda la ayuda de la Guardia Nacional y del plan DN-III, pues creo que se les está atendiendo. Y bueno, mi estimado público, regresando al tema. Fíjense nada más. Desde 1993, ahí me quedé, debido a aumentos del 76.93% en las exportaciones no petroleras y del 49.67% en las petroleras. Por otro lado, las importaciones totales mostraron un incremento mensual del 22.24%, de igual manera es el aumento más alto y se derivó de crecimientos del 23.08% en las importaciones no petroleras y del 11.08% en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron avances mensuales del 5.89% en las importaciones de bienes de consumo, del 27.21% en las de bienes de uso intermedio y del 5.05% en las de bienes de capital. Detalló que desde una perspectiva anual y con base en cifras originales sin ajuste estacional, en el sexto mes de este año, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 33.076 millones de dólares, cifra compuesta por 31.818 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 1.258 millones de dólares de petroleras. Asimismo, explicó que el resultado anual de las exportaciones se debió a reducciones del 11.6% en las exportaciones no petroleras y de 35.6% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos retrocedieron a una tasa anual del 7.9% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 28%. En junio del 2020, las importaciones totales de mercancías mostraron una alza mensual desestacionalizada del 22.24%. Esta cifra fue resultado de incrementos del 23.08% en las importaciones no petroleras y del 11.08% en las petroleras. Por tipo de bien, se observaron crecimientos mensuales de 5.89% en las importaciones de bienes de consumo. El avance es de un 4.17% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros. Del 27.21% en las de bienes de uso intermedio, que ahí fue un aumento de 28.50% en las de bienes de uso intermedio no petroleros. Y del 5.05% en las importaciones de bienes de capital finalizó. Al respecto, Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs, Consideró, esperamos que la recuperación en curso de la demanda de los Estados Unidos genere un impulso positivo para las exportaciones mexicanas, mientras que las importaciones se mantendrán moderadas dada la débil dinámica de la demanda interna. Varios medios destacaron que los envíos de productos agrícolas aumentaron 32%, mientras que las exportaciones de petróleo cayeron 36%. Además que las exportaciones de automóviles avanzaron 534% en comparación con el mes anterior, a medida que la industria se reinicia después de los bloqueos impuestos a principios de este año. Y mi estimado público, aquí yo les dejo una nota. A ver, si estamos teniendo lo de la pandemia, la economía está estancada a nivel mundial, ¿como por qué creció 534% en comparación con el mes anterior las exportaciones de automóviles? Les voy a poner un ejemplo. A mí me dicen, es que la economía en México está mal. Pues bueno, el domingo que yo estuve cubriendo el evento de las subastas, donde se llevaron a cabo muchas ventas de mármol, de equipo telefónico, de tangas también, al que ya dimos a conocer ahí la nota, pues nada más se recaudaron casi cerca de 18 millones de pesos. Y eso que estamos en crisis, mi estimado público. Porque si no estuviéramos en crisis, pues estoy seguro que se hubiera vendido todo. Entonces, ese es el verdadero pulso que uno tiene que cubrir para cuando los aguereros del desastre te dicen, ay, es que estamos en crisis, nos vamos a convertir en Venezuela. O sea, por favor. La verdad es que ya cansan esos argumentos baratos que tiene la oposición moralmente derrotada, que les duele, que les duele que uno les diga oposición moralmente derrotada, porque te dicen, ay, el día que ya estés comiendo de la basura, tú vas a ser el moralmente derrotado. No conocen nuestro país. Y la verdad es que yo no les quiero dar una zarandeada, porque luego me dicen, ay, es que eres muy directo, es que abusas mucho de ellos, no usas tecnicismos. Ya les dije, puedo hablar como Loret, como López Dóriga, como todos esos idiotas aguereros del desastre, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque no me nace hablar así. Porque yo soy quien soy, y al que le guste como hablo, pues bienvenido. Y al que no le guste como hablo, pues también bienvenido. Porque son haters y aquí se están informando. Porque no confían en lo que le dicen sus fuentes conservadoras. Y miren, véanme mi sonrisa, porque así me río cuando vienen y atacan y les callo el hocico con estas notas. Y por eso también le digo a nuestro querido público, cuando ustedes tengan controversias con gente que les quiera decir, enséñenle estas notas, porque así se queda bien calladitos, con números, papá, con números. Nada de que me dijo mi vecina que mi primo, el amigo de un pedo. No, 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 así. Y bueno, mi estimado público, con esto concluyo. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente en una transmisión más en el canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital. Antes de despedirme, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de Iber Alejandro y a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital. Y les dejo también mi Twitter en arroba guti y un bajo remo 1982. Ahí me pueden localizar. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en otra transmisión más tarde. Hasta la próxima.